Cuando amanece la luna Cuando alguien me cuenta tu vida Quiero ir despacito así no termina Y van quedando en mi memoria Las frases tuyas que hay en mi historia Cierro los ojos mi general Santo de la espada quiero soñar Que por un ratito soy uno más de tus granaderos Y me siento grande mi general Cruzando los andes y el encho mar Gritando tu nombre a todos los hombres del mundo entero Que por un ratito soy uno más de tus granaderos Y me siento grande mi general Y me siento grande mi general Que por un ratito soy uno más de tus granaderos Que por un ratito soy uno más de tus granaderos Y me siento grande mi general Que por un ratito soy uno más de tus granaderos Y me siento grande mi general